¡Muy bueno! ¿Cuándo se le escapó a usted también? ¿Estaba así dubitativo como ese día? A mí no se me escapa a nadie, que yo no quiero que se me escape. Bueno, pero... Se fue corriendo. ¿A qué se escapó? ¡Corrió! Eso no se le escapó. Es horrible. Usted que trabaja en el programa de Negro Dolina, sabe que cuando estamos en el piso y estamos trabajando, uno está ocupado escuchando la maravilla que es el señor Dolina. Y de pronto levanta la vista. Y yo levanté la vista y dije, me está faltando un pibe para llevarme a casa. Y nunca más lo vi. Muy triste. Yo no sé si no ganaste algo, ¿eh? No, no sé, no sé, pero fue triste porque te llevan a comer, te hacen todo. Y dije, está bien que yo en el medio dije, mirá, yo tengo que ir a trabajar. Salió de golpe, me dijo, Negra faltó, creo que Dorio, raro que haya faltado Dorio. Y dije, bueno... No voy, Negro, voy, viste, una está para laburar. Y lo perdí, lo perdí por un trabajo. Pero bueno, está bien, ya quedó, soltero, sin hijos. Y vos ahí ya llegó Vicente. Solteruto para mí, solteruto. Claro. Mentira. Porque... Lo quiero, lo quiero, lo quiero mucho a Taneci, lo quiero. Pero vos fijate que hay un... Me hizo pensar, hay un adjetivo calificativo para la mujer que queda a los cincuenta y pico, ponele, soltera, la solterona. Y el hombre, solteruto. Solteruto. Pero hay que empezar a usarlo. Pero solteruto, el famoso solteruto. Ahí está. Claro, no está mal. Que cada vez son más, eh. Atención. Y está bien, ¿sabes lo que son las minas? Rompe, rompe coliones. No. Hay que estar con una mujer que te rompa los huevos todo el día. Enrique. No. Enrique, soy yo. Enrique, soy yo. Te vuelvo a llamar. Enrique, yo no sé qué está pasando la toalla, el toallón con Enrique. No, las mujeres cada vez vienen más pesadas, más densas, no sé qué pasa. Y los tipos, por suerte, huyen. Y lo bien que hacen, y lo bien que hacen. Algunos no salimos corriendo, Gabriel. No, pero igual se le notó la admiración, el respeto a Fidel, ¿no? El que notaba, ¿no? Pero vos imaginate que Fidel te dio una nota. No, por eso. Es igual que Majur con Macri, ¿no? Esa admiración que veo que le tienen. Sí, se olvidó Majur, que la mujer trabaja para Michetti, ¿no? Se olvidó de comentar. Pero, ¿cuál es el peritonto? ¿El periodismo tonto? El militonto. El militonto. Es como estar con Portal. La preguntonta, la preguntonta. El militonto. Así es tonto. Qué peleas, qué peleas pavotas y al pedo que hay en la tele, por Dios. Bien, vamos a ir a una pausa, Elizabeth. Y después tenemos a Tino y Gargamusa con un episodio que va a traer polémica. Y ya llegó Vicente, así que todos tranquilos. Ya estamos. A la pausa y ya volvemos. Con él ya hay mucho más televisión registrada por el 9. En las sombras practico mi flamor.